¡Nuevamente! 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 Un saludo a mis compañeros María Quispe peorada toda este Quispe Nicolás Conde Hortensia Huanca de Conde porque esta es la gestión Lucero del mundo Porque aquí llegó Lo mejor Lo mejor de los flores Solo papas No me lloren Señoritas Que aquí viene la sociedad Lo mejor del polcón No me lloren Señoritas Que aquí viene la sociedad Lo mejor del polcón No te vayas confundiendo Somos lo mejor del mundo Con nuestras grandes bandas La murillo y la explosión No te vayas confundiendo Somos lo mejor del mundo Con nuestras grandes bandas La murillo y la explosión Y ahora aprenda Fuego, fuego Que aquí está lo Fuego, fuego La sociedad De morenos De amor Y ahora aprenda Fuego, fuego Que aquí está lo Fuego, fuego La sociedad De morenos De amor Un saludo A mis compadres Mariano Quispe Yo la tos es de Quispe Nicolás Conte Hortensia Huanca de Conte Porque esta es la gestión Lucero del mundo Y ahora aprenda Fuego, fuego Que aquí está lo Bueno ¡Ahora, papá! ¡Ahora, papá! Música Señoritas, de aquí viene la sociedad Lo mejor del folclor No te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo Con nuestras grandes bandas, la murillo y la explosión No te vayas confundiendo, somos lo mejor del mundo Con nuestras grandes bandas, la murillo y la explosión Y ahora aprenda, huevo, huevo, que aquí está lo huevo, huevo La sociedad de morenos de amor Y ahora aprenda, huevo, huevo, que aquí está lo huevo, huevo La sociedad de morenos de amor Un saludo a nuestro gran amigo José Martín Zavala Y como solo, como solo, todos a bailar Señor ¡Gracias! ¡Gracias!